Mis hermanos solideros Buenas noches ya Somos listos Buenas noches, buenas noches Buenas noches Vamos a regalarles un fuerte aplauso Que se escuche el aplauso para nuestros festejados Una, dos y tres Fuertes señores el aplauso Gracias a ellos Somos todos, todos aquí Reunidos Vamos a trasladarnos Hasta las pantallas de video Porque ha llegado el momento de iniciar nuestra participación En tres En dos En uno Buenas noches Metos boys Metos boys Metos boys La música La música ha tomado otro tipo de estilos Pero los más sonados Son los sonidos Y nosotros Y nosotros Con una trayectoria De veinticinco años Hemos hecho bailar A todos nuestros seguidores Ustedes Son el motivo de cada una de nuestras presentaciones Nuestro estilo Llegó para quedarse Puebla Tlaxcala Guerrero Toluca Hidalgo La Unión Americana Han sido testigos de este sonido llamado Metos boys Metos boys Son sonidos Metos boys Metos boys Metos boys Metos boys Hacemos historia Con cada una de nuestras presentaciones Audio Con nuestro sistema estéreo Señoras y señores Muy buenas noches Estamos aquí con todos En todos ustedes Mi gente de San Pablito Sin Blas TV Bienvenidos la noche de hoy Sin ProLED Pantallas de video Rayos láser Activados Somos el sonido Que brilla con luz propia Nos mantenemos Y no tenemos límites Te presentamos al señor estrella Alberto Zavila Alberto Zavila Betos boys Buenas noches Bueno pues vamos a empezar Vamos a iniciar Por nuestra parte Queremos enviar Un agradecimiento De una manera Muy muy especial A nuestros patrocinadores Por supuesto Al señor Justino Rodríguez Romero A su señor esposa A toda su linda familia Le enviamos un agradecimiento Un saludo Gracias por invitarnos Estamos Bueno pues ya Iniciando nuestra participación Hoy aquí en este programa Señoras y señores Vamos a calentar la pizza Por nuestra parte Vinimos a bailar de todo un poquito Y hoy es un gusto para nosotros El venir a presentarnos Estar con ustedes Nada más y nada menos Con este bonito público Esa bonita gente De San Pablo Y así como lo conocemos La ciudad de los tamales Por cierto Que ricos tamales De mole De rajas De dulce ¿Verdad compadre? Hoy les llamamos un saludo A toda mi gente Que elabora Bueno pues en los ricos Y sabrosos tamales Hoy en esta noche Vamos a comenzar De esa manera Con algo de la música Suavecita Comercialita Para empezar a bailar Y esperamos que bueno Pues ustedes pasen Una gran velada En compañía De mi compadre Sonido Callejero Y por supuesto La presencia De Alberto Dávila Directamente desde Puebla Capital Buenas noches Vamos a comenzar hoy Cumbia Vamos a empezar hoy Viene, viene, viene Viene, viene, viene Cumbia Señoras y señores Agarramos esa bonita canción Se lo vamos a dedicar A todas las endermanías De las cámaras que se filman solas Porque hoy Ya nos están filmando en vivo Vamos a agarrar pareja Aquí empezamos Aquí iniciamos Se llama y se titula La cumbia De las ánimas de Tepito Vamos a comenzar Vamos a comenzar Agarramos Agarramos pareja Cumbia 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 El Señor El Señor El Señor Estrella El Señor Estrella ¡Upa! ¡Vamos a bailar, vamos 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 a bailar ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Cumbia! Aquí empezamos ¡P, P, 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 P ¡Aquí iniciamos! ¡Venganse uno para el Negrito de la Sonza! Esa noche para el dulcero de los sonidos Donde la familia Burgos Solano Buenas noches ¡Ale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí señor! ¡Aquí empezamos! ¡Aquí iniciamos la noche de hoy! ¡San Pablito sin la EFE! ¡Venga! 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 ¡Ale! ¡Ritmo! Un saludo para todos mis chocostrellas ¡Coco estrella! ¡Como siempre fue el trabajo! ¡Gracias! ¡A todos mis chocostrellas! ¡Ale! ¡Vamos a empezar! ¡Cumbia! 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 Hoy nos acompaña Mimusita TV Hoy se vino Mimusita TV ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! 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 Díselo papá Mira que bonito Dale sabor Díselo papá Esta noche me emociona Un saludo para Nuestros festejados Para Giovanni Y Jessica La pequeña Arlet Nuestros festejados de la noche Vamos a empezar en ese programa Sabón, 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 sabón Dónde les al técnico De sonido callejero Un saludo De parte de todos Dichoco Estrellas Choco Estrella ¡Sí, señor! Viene, 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 viene Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Yeah ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? Sabón, sabón, sabón Ritmo Cumbia Cumbia Y Alberto Dávila Y Alberto Dávila Jesús, el gusano, don Pedrino, ¿quién me faltó? La borrega. Vamos a enviar un saludo para... ...toda la poderosa industria tamalera, Allendo, Luquita la Bella. Hoy nos acompañan... ...cumbia, cumbia. Esa noche enviamos un cordial saludo para todos los chescos. ¡Dale! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Vamos a levantarnos de nuestra silla. Vamos a quitarnos el frío. ¡Dale! ¡Se llama la cumbia de las ánimas, el de Pino! ¡Cumbia! 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 ¡Dale sabor! ¡Aquí empezamos! ¡Aquí iniciamos! ¡San Pablito sin la TV! ¡Con el wey, 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 wey! ¡Ale, papá! ¡Y las luces que se mueven solitas, eh! ¡Lo bueno es que son inteligentes! ¡Ale! ¡Vamos a enviar un saludo para Floriberto y Daniel! ¡Un saludo! ¡Díselo! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Cóbo đi-se, combo đi-se! ¡Cóbo disparity! ¡Có-có-có-có-có-có-có-có-có-có! ¡Cumbia! ¡Váy! ¡Las ánimas, el de Pino! Hoy nos acompañan las cámaras de la Zendermanía Un saludo ¡Vale! ¡Dice! ¡Mira qué bonito, eh! ¡Qué bonito se baila aquí en San Pablito, Sintel TV! ¡Vale! ¡Vimos! ¡Vamos a comenzar la noche de hoy! ¡Musica TV! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cumbia! 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 ¡Vámonos! ¡Dice! 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 ¡Aquí empezamos la noche de hoy! ¡Sabroso! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se va! Bueno, pues así abrimos ese programa Y queremos enviar un saludo para el famoso Simpsons Para el Cicinón El Marihuana, el Pequeño Chucho El Marihuana, reciban cordialmente Bueno, pues un saludo Bienvenidos la noche de hoy